Este es un informe especial. Preste mucha atención a este informe especial, mucha atención cuando son las 10 más 39 minutos de la noche. Bueno, han encontrado golpeada a una señora en el barrio San Juan de Ciguatepeque, Ricardo Castro. Más detalles en esta hora de la noche. A continuación en HCH, media noche desde la ciudad de Ciguatepeque, informe especial. Unas personas originarias y residentes en el barrio San Juan de la ciudad de Ciguatepeque encontraron a una señora sola y golpeada. Llamaron rápidamente al cuerpo de bomberos. Los paramédicos la atendieron y estas personas con buena voluntad la trasladaron en un carro pick-up a la posta policial de la ciudad de Ciguatepeque. Ya que esta señora no sabe dónde vive, no recuerda el nombre de sus familiares. Solamente dice llamarse Guadalupe Sierra. El llamado a los familiares para que lleguen a la posta policial de la ciudad de Ciguatepeque, donde estará esta señora esperando que lleguen sus familiares a recogerla. Con este informe desde Ciguatepeque.